En mérito a su excelente sistema de gestión de la calidad y del adecuado desarrollo de sus actividades académicas, la unidad de postgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue reconocida con la certificación ISO 9001-2008, un importante logro que realce el prestigio de toda la comunidad sanmarquina. La entrega de este merecido certificado se realizó en el Salón de Grados de la Casona de San Marcos y fue presidida por la doctora Antonia Castro Rodríguez, vicerectora académica, en representación del rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien estuvo acompañada del doctor Bernardino Ramírez Bautista, vicerector de investigación, así como del doctor Orestes Cachay Bosa, decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de la ingeniera Melvi Díaz Hernández, gerente general de TUF Rayland Perú, SAC. Esta certificación es garantía de la calidad en los procesos que ofrece la unidad de postgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial y la decana de América, un reconocimiento que nos mantiene a la vanguardia de los estándares internacionales. Durante sus declaraciones, el director de la unidad de postgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial, doctor Eulogio Guillermo Santos de la Cruz, se refirió al arduo trabajo de autoridades y docentes de la mencionada facultad que promovieron la obtención de esta importante certificación internacional. Reconocimiento a esos hombres y mujeres que se dedican diariamente en los trabajos más simples, pero que le dan fortaleza a la institución para lograr un objetivo final. Reconocimiento por el buen desempeño que han venido realizando durante estos años. este reconocimiento para nosotros que estamos actualmente es un reto y lo vamos a aceptar con mucha responsabilidad de seguir manteniendo, mejorando nuestro desempeño, de modo que nuestros clientes externos puedan ser atendidos de una manera eficaz y efectiva. Por otro lado, el decano de la Facultad de Ingeniería Industrial, doctor Orestes Cachay, resaltó la importancia de la certificación para toda la comunidad académica de la primera universidad del Perú, decana de América. En esta ceremonia con el que culmina una etapa muy importante en la vida académica de la Facultad de Ingeniería Industrial, en la unidad de posgrado, porque se trata de la entrega de un certificado de ISO 9001-2008 a la unidad de posgrado, por un organismo de certificación e inspección TRIP, luego de un proceso que se iniciara en el año 2008 y que culmina en junio del presente año, tal como se expresa en su documento de certificación. Debemos manifestar que con este acto concluye la decisión que tomara la facultad de demostrar al Estado, a la comunidad universitaria, a los egresados, a nuestros estudiantes y a la comunidad en general, que en la unidad de posgrado de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, se cumple con los requisitos que establece las normas de ISO 9001-2008, elaborados por una organización internacional para la estandarización del ISO, con el cual garantiza el sistema de gestión de la calidad. Si bien esta etapa culmina con éxito, comienza otra, de mantener y aún mejorar la calidad, para que en las siguientes evaluaciones, para la certificación académica por otros organismos tales como el CONEAU, se demuestre que avanzamos para alcanzar y mantener la calidad y llegar a la excelencia tal como nos hemos propuesto. Nuestro agradecimiento y reconocimiento a ese equipo de trabajo de la unidad de posgrado. Lo que se ha conseguido es el resultado del trabajo de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Unidad de Posgrado, de las autoridades, de los directivos, de los profesores, estudiantes, egresados y trabajadores administrativos. Todos tomamos conciencia de nuestra responsabilidad y participamos allí donde se requería mucho que hiciéramos con generosa entrega hasta lograr lo que hoy con orgullo celebramos. Finalmente, debo agradecer a todas las autoridades de la universidad que por el permanente apoyo que nos dieron y nos siguen dispensando de su tiempo y dedicación en lo que es la calidad en la educación, del mantenimiento de una calidad sostenible, no solamente en la Facultad de Ingeniería Industrial, sino a nivel de toda la universidad. Y que esto va a favor de los egresados y que nuestros productos que salen al mercado tienen la etiqueta de calidad. Nuestra felicitación a todos los directivos, a todo el personal que actuó y trabajó intensamente en alcanzar esta certificación. Como decano, quiero agradecer también a las autoridades que me antecedieron porque esto fue una gestión de continuidad. Empezamos el 2007 con el doctor Jorge Inche, hasta el 2010 continuó el ingeniero Carlos Quispea Túncar y hoy día, retomando nuevamente la gestión, tengo esa satisfacción de concretar lo que se dio inicio en la primera gestión. Gracias. 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 Gracias.